El Perigón es una empresa que nos ayuda a tener nuestros plisitos sanos. En esta empresa la doctora se encarga de cuando tenemos los pies con callos, de sequedad, hongos, grietas, comezón, ardor, uñas enterradas, el pie planito, suero excesivo, uñas gruesas de aquí o amarillas. Entonces nosotros tenemos que ir con la doctora del Perigón y ella nos va a subir la mano con los plisitos para que estén sanos y limpios. Perigón es lo que nos ayuda a Perigón. Hay veces que nuestro pie se castiga, se rama, a veces le salen grasos o nos huelen mucho a nuestro pie. Entonces Perigón es lo que nos ayuda, lo que nos ayuda a Perigón es que si tenemos los niños que nos huelen mucho, vamos como la doctora, como ella, como la doctora Miriam, ¿sale? Y ella nos revisa y nos dice, ¿saben qué? Lo que tienen que usar es una pomada o un spray o algo, ¿sale? Nosotros, ustedes que están chiquitos, todavía las pequeñitas no están enterraditas, no se meten tanto, están muy alto del nivel, pero hay veces que nuestros niños se meten así bien y duelen mucho para sacarlas. Entonces en Perigón nos ayudan a sacarlas, ¿sale? Nos ayuda para que nuestros pies estén más sanos, ¿sí? También nosotros podemos aclarar nuestros pies, ¿sale? ¿sale?